Pero llegó Yolanda al segundo lugar, Yolanda Andrade ¡Bien! ¡Aquí está, aquí está! ¡No va a llegar! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Oh, my God! ¡Aquí te traigo las flores! ¡Qué bueno que llegaste a mi programa! ¡Ay, qué bueno! ¡Nos ha corrado, nos ha corrado! ¡Casi me traes una corona, perra! ¡Qué pilotante! ¡Qué pinche, ya sé! ¡Me rompo con tierra, maldita! ¡No, no, no! ¡Yo te adoro! ¡Ah! Oigan, pues, este, ya llegué ¿Por qué tan tarde? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues me atoré en el tráfico ¿En dónde? ¡Ay! ¿Cuándo aquí no hiciste eso? ¿Qué? Quiero aprovechar este momento Porque sé que es bien tarde Este, felicidades a todos Gracias a Loreja por apoyarme Principalmente tú, Juan José Gracias a toda la gente que habló Que votó por mí Por todos mis compañeros Muchísimas gracias Fui muy feliz en la casa de Big Brother Gracias México Gracias a la gente A todos ustedes Porque me la pasé Ok Ya sé por qué llegaste tarde No querías que te cuestionáramos Como a los demás aquí en la oreja ¡Sí, sí es cierto! ¡Sí, sí es cierto! Yo dilo, Yolanda ¡Kimi chinguin! ¡Yo entendí! ¡Kimi chinguin! ¡No moleste! ¡Qué bárbaro! Oye, el travieso dijo algo muy bonito hace rato Que... Que eres la hermana que él quisiera tener Oh, sí ¿Tú opinas lo mismo de él? ¿Tú opinas lo mismo de él? Lo quiero muchísimo El travieso... ¡Ay, travieso, te quiero! ¡Chiquen de Rillo! ¡Ya denle un beso, ande! ¡Sí, me va! ¡Sí, me va! Esto se llama... ¡Yolanda, no, no, no! ¡Oh, oh, Alel! ¡Chiquen de Rillo! Vamos a comprometerla Que mañana venga ¡Oh, sí, claro! Sí, sí Mañana vienes a la tarde ¡Sí! ¡Vamos a un corte! ¡Mañana! ¡Yolanda andrá de aquí! ¡Gracias México! ¡Santadores! 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 ¡Gracias! ¡Un beso, santo! ¡Piri-piri! ¡Gracias!